Saludo nuevamente a la maestra Lila Beth, quien es analista internacional y consultora política y nos ayudará, como le mencionaba, a analizar los hechos ocurridos. Lila, muy buena noche, gracias por la comunicación. Elena, muy buenas noches. Aquí después de una jornada sin precedente en Estados Unidos. Un saludo a todo tu público y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Lila, dinos, ¿cómo defines este día para la democracia en Estados Unidos? Pues fue un día para, fue un asalto a la democracia de Estados Unidos, al sistema electoral. Jamás se había visto unos disturbios de esta violencia en frente del Capitolio cuando se llevaba a cabo la sesión en conjunto de ambas cámaras del Congreso para hacer el ponteo oficial y certificar los resultados de la votación en el colegio electoral que se realizó el pasado 14 de diciembre. Es la culminación de cuatro años de una presidencia que realmente ha difundido el odio, la polarización, la división, el discurso de esta mañana del presidente Trump difundiendo de nuevo esta idea de que hubo fraude electoral, de que le robaron los demócratas la contienda el 3 de noviembre. Pues esto fomentó la violencia que vimos el día de hoy. Me parece que ya con esta continuación de la sesión en conjunto, que ya están en sesión en estos momentos los legisladores, me parece que todos los legisladores republicanos que tenían pensado presentar objeciones para anular los votos en el colegio electoral van a tener que pensar largo y tendido si realmente van a proceder con las objeciones después de lo que se vivió en la capital de Estados Unidos. Si Donald Trump tenía alguna aspiración política hacia el futuro, me parece que con el hecho de que quebró a Estados Unidos, pues se le terminan esas aspiraciones, pero lo que queda claro es que el trumpismo va a continuar a pesar de que él deje la Casa Blanca el 20 de enero y esto va a seguir influyendo en la política estadounidense en el futuro próximo y me parece que unir a un país sumamente polarizado, dividido y fragmentado va a ser una de las grandes tareas del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Elena. Estados Unidos, un Estados Unidos hoy quebrado, como bien lo has mencionado. ¿Tú consideras que fuimos testigos entonces de un intento de golpe de Estado como se ha manejado entre algunos analistas? Mira, yo no diría que fue un golpe de Estado, en realidad es un término muy técnico que creo que no corresponde a la situación del día de hoy. Me parece que fue un asalto a la democracia, fue poner en riesgo al sistema electoral y a la constitución de Estados Unidos. No nos debe sorprender porque en realidad esta ha sido la estrategia del presidente Donald Trump desde un inicio de su campaña. Él desde un principio dijo que iba a haber fraude electoral, que podían robarle la elección. Incluso por eso, después del 3 de noviembre, trató de iniciar una guerra legal para desprestigiar la votación en ciertos estados bisagra que no lo favorecían. Cuando no prosperaron sus casos legales por falta de fundamento y de evidencia del fraude electoral, pues trató de influir en los electores en cuanto a cómo iban a votar el 14 de diciembre en el colegio electoral. Y bueno, pues el día de hoy era su última jugada, su última oportunidad para cambiar los resultados de la elección presidencial a su favor. Y pues esto terminó en un día muy peligroso en la transición de un gobierno saliente a un entrante. Hay que recordar que una de las normas y principios tradicionales de Estados Unidos en un sistema electoral es la transición pacífica del poder que se respeta desde 1792. A ver, desde 1814, Elena, no se veía un ataque a un edificio gubernamental como lo vimos hoy. Entonces, esto no tiene precedente. Estamos viendo que tal vez esto pueda unir tanto al Partido Republicano como a los demócratas. Y esperemos que los republicanos puedan poner a la nación por encima de cualquier interés partidista y por un candidato completamente antidemocrático y populista que está dispuesto a tumbar las instituciones de su país por mantener el poder. Sí. Y este asalto a la democracia, como bien lo defines, ¿cómo va a afectar a la transición de gobierno? Pues mira, primero que nada, el presidente Donald Trump, más allá de que perdió, pues consiguió más de 74 millones de votos. La gran mayoría de su base electoral va a pensar que sí hubo fraude electoral, que en realidad sí le robaron la elección. Y muchos de ellos van a considerar que el presidente electo Joe Biden es ilegítimo. Y de nuevo, me parece que esto va a ser una de las tareas monumentales que tiene por delante Joe Biden. Y esto está afectando la legitimidad, la credibilidad del sistema electoral de Estados Unidos. Pero más allá de eso, también está poniendo en riesgo los principios y las normas democráticas de una de las democracias más estables y antiguas del mundo. Entonces yo creo que aquí va a ser una tarea muy difícil de reparar todo el daño que se ha causado el día de hoy. Bien, y por otra parte, ¿qué nos dice del sistema de seguridad estadounidense el que hoy en las protestas por la violencia racial más bien haya habido tanta opresión? Y ahora veamos imágenes, por ejemplo, en la que los manifestantes blancos están posando con miembros de la policía. Pues sí, a ver, yo creo que es un día lamentable para Estados Unidos. La policía en sí estuvo rebasada, la policía del Capitolio, la policía del Distrito de Colombia. No fue hasta que el Pentágono realmente autorizó el uso de la Guardia Nacional que empezaron a poner un poco de orden afuera del Capitolio. Yo creo que es una muestra y es evidencia de que Estados Unidos está dividido, que está polarizado y que esto es uno de los grandes síntomas de los que ha causado Donald Trump. Y esto va más allá de Trump, como lo dije, el trumpismo va a seguir y tiene Joe Biden que encontrar la manera de también canalizar los intereses y las inquietudes de esta parte, de esta base electoral que representa Donald Trump. Porque de no ser así, pues va a continuar esta polarización que solo está dañando a la democracia de Estados Unidos. ¿Y consideras que entonces pinta de cuerpo entero a un gran sector de la sociedad norteamericana? Porque estamos hablando del sector de los supremacistas blancos, pero al final del día, como dices, Donald Trump, cuando fue electo presidente, tuvo un gran porcentaje que votó por él. Todavía en estas elecciones del pasado 3 de noviembre, también un gran sector de la sociedad votó por él, aunque no llegó a alcanzar la mayoría, sino que se impuso Joe Biden. Pero es decir, todavía cuenta con mucho apoyo. Cuenta con mucho apoyo y también hay que recordar, Elena, que en los debates presidenciales y durante todo el transcurso de su campaña, el presidente Trump nunca condenó a estos grupos extremistas, supremacistas blancos, entre ellos los crowdways, porque sabía que iba a llegar el momento en donde nos iban a necesitar en las calles para darle credibilidad y legitimidad a este discurso de que hubo fraude electoral. Entonces, por eso vemos el apoyo de estos grupos el día de hoy, motivados por Donald Trump. Donald Trump les pidió que estuvieran presentes en la capital y esto es el gran artífice de todo lo que ocurrió hoy, se llama Donald Trump. Y finalmente, Lila, ¿qué podemos esperar el día de la toma de protestas? Si es que, por supuesto, tiene lugar. Sabemos que todavía sigue en pie que ocurra el 20 de enero, pero dadas las condiciones, ¿crees que se arriesguen a que la gente vaya nuevamente y se aglomere en esta toma de protesta que sabemos no le cae bien a gran parte de la sociedad? Sí, pues mira, yo creo que va a estar muy restringido, va a ser muy limitado la presencia de las personas que van a estar ahí al lado de Joe Biden. Sabemos que el expresidente Bush planea asistir, el expresidente Jimmy Carter no va a estar ahí por cuestiones de COVID-19, pero aquí Joe Biden ha sido muy estricto en cuanto a las medidas sanitarias para la sana distancia, el cubrebocas, no tener a mucha gente presente. Yo creo que va a estar muy reducida la toma de protesta, yo creo que van a restringir el acceso al evento. Entonces, me parece que sí va a ser un evento un poco más reducido, pero sin duda va a ser un momento que culmina todo el sistema electoral, el proceso electoral que ha sido uno de los más turbulentos en la historia reciente de Estados Unidos y yo creo que esta estabilidad y esta certidumbre que le va a regresar a Estados Unidos con la presencia de Joe Biden y Kamala Harris al frente de la Casa Blanca y ya con un Congreso en donde los demócratas van a gozar de una mayoría tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Representantes, me parece que van a entrar con mucha fuerza, pero sin duda con unos grandes retos en cuanto a que van a enfrentar una nación muy dividida y polarizada. Bien, Lilavet, como siempre es un gusto platicar contigo, gracias por tu análisis y te estamos pendientes. Buenas noches.